Alegría en las filas azulgranas. El defensa Javier Masquerano renueva con el Barça por dos temporadas más. El argentino está feliz porque seguirá con el FC Barcelona hasta el 30 de junio del 2016. Obviamente muy feliz por el hecho de que un club tan grande como este me haya ofrecido extender el contrato y poder tener la tranquilidad de saber que haciendo las cosas bien uno va a estar muchos años aquí. Otro que quiere seguir en el club es Cárdenas Puyol. El defensa que recientemente recibió la alta médica manifestó su intención de jubilarse con la camiseta azulgrana. Intentaré acabar mi carrera en el Barça, ha insistido el jugador, durante una rueda de prensa. Dos buenas noticias para el nuevo técnico Tito Villanova, que inicia pretemporada ya con prácticamente la totalidad de la plantilla y el deseo de alcanzar nuevos títulos con el club catalán.